No sé si algo de este concepto que tienen solamente para Buenos Aires no tiene que ver con lo que está pasando hoy de este paro de colectivos. Está en línea, se lo voy a preguntar a él, el secretario Copelo de la UTA, para ver si me clarifica esto. Hola, buen día, ¿cómo andamos? Hola María Miriam, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, algo tiene que ver con lo que estoy narrando, es decir, ¿puede ser que la conciliación, Sergio, solo fuese tomada para el AMBA y no para el interior? No, a ver, aquí diría que el tonante es que la Cámara que nuclea AMBA y Capital Federal firma un acuerdo paritario para los compañeros de ese sector del país. Y para la otra Argentina, para el resto del país, la Cámara Empresaria, que es la FATAP, niega rotundamente argumentando de que no tiene fondos necesarios, ya sean propios, ya sea por subsidios provinciales o por el subsidio nacional, que es histórica la diferencia que hay entre una conciencia y otra. Y ahí es donde surge que en el día de hoy se esté llegando en todo el interior del país una medida de fuerza con total acatamiento. O sea, porque a mí me decían, entonces está bueno la corrección, y vamos al nudo de la cuestión, FATAP decía, arreglaron Buenos Aires para que, bueno, en Buenos Aires Capital no haya lío, más del lío que ya tienen, pero la Cámara respectiva marca la diferencia con el interior, y dice, no, no, bajo ningún concepto vamos a dar ese aumento salarial. Es decir, que inclusive debo decir que las autoridades del área de trabajo aquí en Santa Fe, ellos creían, creían que era la falta de notificación de la conciliación. Sí, eso es parte también de la realidad. La Unión Tremé de Automotor, que es un cuerpo urbánico, no ha recibido la comunicación fehaciente de la conciliación obligatoria. ¿La UTA Rosario, perdón, la UTA Rosario? La UTA Rosario, orgánicamente, que está dentro de la Unión Tremé de Automotor, no ha recibido, como no la recibió, tampoco Córdoba... Claro, el interior, digamos. Sí, no es únicamente que aquí en Rosario somos los rebeldes, y decimos no, gastamos la conciliación. Esto es la realidad. Claro. De hecho, yo debo decir esto, no quiero involucrarte, Sergio, te quiero y te respeto, hace tanto tiempo que te conozco. Ahora, ¿qué caos que es esto? ¿Qué caos que es esto? Digo, en general, no ustedes y la actitud. Digo, ¿qué caos? ¿Cómo puede ser que se escinda de esa manera a la Argentina para la notificación de una conciliación, para el arreglo de un salario, para la convocatoria a condiciones de trabajo, para los subsidios que son absolutamente distintos entre AMBA y el resto del país? Sí, sumado a lo que vos decís, María, que si algo nos genera rebeldía, es que no quieran someter a trabajadores de primera y de segunda. ¿Y sí? Porque la realidad parece que así fuera la situación. ¿Cuál sería la diferencia salarial que por ahora existiría? Vamos a que el oyente lo comienda. Para Capitán y el AMBA firmaron un acuerdo por tramos hasta el mes de septiembre, que incluye sumas no remunerativas, que incluye porcentaje aplicado al sueldo conformado, así sucesivamente hasta el mes de septiembre. Para el resto del país no hubo un solo peso, ni siquiera a cuenta de Capitán. ¿Está claro? Sí, perfectamente claro. Entonces, ¿cómo quiere que los trabajadores y trabajadoras no se convoquen? Yo estoy mirando aquí a la puerta y según me imagino lo que estará haciendo la plaza de San Martín para expresar su descontento. Sí, está lleno, me informan, ¿eh? Por mi productora que acaba de pasar por ahí. Bien. Bueno, y ahora se van a trasladar ustedes en un ratito hacia... Y justamente vos vas a acompañar a la gente que está ahí en la plaza de San Martín. Sí, ¿cómo no decirle que no a estos compañeros? Sí, pero claro. Sí, pero claro. Esa voluntad, ¿no? De cariño, de tanto tiempo, no ha tocado vivir la peor etapa de la historia de transporte, de la pandemia. Sí. Hoy algunos le querían dar un tibet político hacia donde nos concentraban, ¿no? No. Es que esta plaza nos toca la fiera más íntima del primer momento que estuvimos ahí. Así es. Te hago, agradeciéndote tu tiempo, Sergio, te hago la última pregunta. Si llegase a ustedes la notificación de la conciliación, ¿qué harían? Probablemente que como organización gremial sabemos que tenemos que acatar una conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo. Claro, claro. Aquí está en juego suspensión de presionería, cancelación de la presionería gremial, están en juego suspensiones de compañeros y compañeras, están en juego vestido, ¿no es? Claro. No se joroba con eso. Sí, claro. Sí, sí. Entiendo. Pero quería consultártelo. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande. No, gracias a vos por el espacio. Muy bien. Sergio Copelo, que es el secretario general de la Unión Transviaria Automotor, dando los detalles claros de qué pasó. Es decir, la Nación dictó la conciliación. UTA Nacional dijo que la acataba. En las provincias no fueron notificados. De Lamba para acá, de la General Paz para acá, no fueron notificados. Bien lo dijo Copelo, ellos saben cómo es esto. Si a vos te dictan la conciliación obligatoria y no la acatás, por eso a mí me llamaba tanto la atención estar con una... Conozco algo de esto. Digo, qué raro, qué raro que no acaten la conciliación obligatoria. No, no están notificados. Voy a vos, Brian. Gracias. José Alberto Berlín cumple 50 años con el espectáculo y lo festeja con el teatro.